Así es, Jackie, buenos días nuevamente y en efecto ya han despachado al personal y se nos ha manifestado que los empleados de Senab se van a tratar de reunir y estar identificando cuál es el problema y la raíz del mismo cerca de aquí de donde se ubica la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Y en efecto ya hay varios vehículos aquí y varios empleados que han ingresado, pero a su vez Jackie ya han salido, es decir, ya los han desalojado. Aquí hay empleados y quiero acercarme a ellos a ver si puedo obtener algún testimonio de lo que está pasando. ¿Cómo está? Bueno, 10 empleados de Senab. Así es, así es. ¿Están manifestados? ¿Ya los han despachado? Pues no sabemos nada, estamos esperando instrucciones de nuestra ministra. ¿Pero usted ni siquiera la dejaron ingresar? La verdad no. ¿Usted estuvo anoche? Estuve hasta cierta hora. ¿Hasta donde usted estuvo? Relátenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo inició todo? Pues la verdad, fue algo inesperado. De repente estuve viendo y estuve siempre distante, o sea, no me acerqué mucho. ¿Conoce cuál es el origen del conflicto dentro de Senab? La verdad, no. ¿En qué área labora usted? Estoy en recepción. ¿Y desde hace cuánto? Estoy desde el primer año de nuestra presidenta. ¿Qué les manifestaron ayer una vez que los despacharon, una vez que usted se fue? Pues no, nada. O sea, estuvimos acompañando a nuestra ministra y marcamos, ya cuando ella nos dijo que ya podíamos desalojar la institución, que ya estábamos despachados. ¿Estuvieron o no secuestrados por colectivos de librería lo interno de Senab? Estuvimos, sí, secuestrados. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué? ¿La razón? ¿Qué es lo que querían? Pues nunca supe qué es lo que están reclamando, la verdad. No supe. Me fui siempre con dudas y vamos a esperar a ver qué está pasando. Porque estamos respaldando a nuestra ministra porque ella está haciendo un gran trabajo. Es una excelente persona y estamos con ella. ¿Su nombre es mi amiga? Loida Domínguez. Muchísimas gracias, Loida Domínguez. Vamos a avanzar por aquí porque observo yo que van varios empleados de aquí de Senab y como les había manifestado, nos dijeron extracámaras y en efecto van varios de ellos a reunirse entre ellos, supuestamente a un punto aquí cerca de la secretaría, a esperar que llegue la titular de la entidad. Y como nos ha dicho la joven que trabaja en recepción aquí en Senab, tampoco entienden qué fue lo que pasó exactamente ayer, pero sí confirma que prácticamente fueron secuestrados, dice ella, por colectivos de libertad y refundación. Algunos de ellos que ya se han manifestado también harán presencia aquí en la secretaría, Jackie, así que nosotros vamos a estar pendientes también para el balance de la información, por lo que se entiende tienen derecho a la defensa. Así que habrá que esperar porque aquí, Jackie, el portón solo se abre para la gente decir y vea usted, han colocado ya un cartoncito para que ni siquiera por aquí se pueda observar qué es lo que está pasando a lo interno de la secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y a la espera ya de la secretaria Lizeth Coelho. Jackie.